¿Qué es lo que dice el CISEN? ¿Qué es lo que dice el señor secretario de Gobernación? Híjole, pues yo mira, a mí me llamó mucho la atención el tema, pero no exactamente por el hecho en sí, que vale la pena también analizarlo y en fin, sino por la respuesta que hubo por parte del señor López Obrador, porque lo que dijo López Obrador es que hay que desaparecer al CISEN. Mira, si lo López Obrador quisiera hasta desaparecer la Suprema Corte de Justicia, porque los ha acusado de ser leguleyos, ¿no? Bueno, y a las instituciones en general, pero sí me parece muy peligroso porque no puede haber ningún país, digamos, en el siglo XXI, es como remontarse, no sé, a la época de los neandertales o de los cromañones que ya ni se usaba. Capaz que ellos tenían, capaz que ellos tenían su sistema de seguridad. Puede existir un país que no tenga inteligencia. Entonces. No, si hay países que no tienen inteligencia. Sí, ¿cómo cuál? Bueno, no sé si en. Burundi. Burundi, ¿verdad? A lo mejor. Pero yo creo que en las organizaciones sociales complejas como la nuestra y en los países occidentales, que es hasta donde yo medio llego de conocer, existe una parte realmente fundamental para el buen funcionamiento y seguridad nacional, que es la inteligencia. Bueno, recordemos el problema del World Trade Center, de las Torres Gemelas, y recordemos que ahí falló la inteligencia. Sí, para mí hay un tema que me parece bien complicado de resolver, es por un lado la necesidad de que estos organismos operen con discreción, casi invisibles, y al mismo tiempo la necesidad de tener controles, de hacerlos transparentes. Sí. Me parece que es uno de los temas más complicados de resolver. ¿Dónde es la transparencia? En Estados Unidos, en el Reino Unido, estas democracias que podemos decir más funcionales que la nuestra, dentro del Congreso, dentro del órgano legislativo, dentro del Parlamento, hay comités especializados donde llevan cuenta y supervisión de estos órganos de inteligencia. Claro, los miembros del Parlamento, claro, los miembros del Parlamento, del Congreso, juran y están superjurados a mantener confidencialidad, etcétera, etcétera, pero en México la verdad no sabemos ni quién lo supervisa en el Congreso, me imagino, no hay algún comité que encargado de llevar eso. Debería haber un comité a cargo de supervisar estos órganos donde los miembros están jurados de que no pueden divulgar lo que ahí se maneja. ¿Por qué? Porque hay que aceptarlo. Hay cosas, y por eso es inteligencia, que no se pueden estar divulgando de un día para otro. Yo sí creo que el CISEN, igual que en Estados Unidos la FBI, ha de seguir a todos los candidatos a un cargo de elección popular, porque en estos grupos el gobierno, y al decir el gobierno hablo del Estado, el gobierno ya del Estado mexicano, se entera de lo que está pasando. Además, en este caso fue muy transparente. ¿Usted quién es? Pues soy del CISEN. No, aquí no ocultó ni, no, 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 y se ocultó, ¿no? Soy del CISEN. ¿Y usted qué hace aquí? Pues aquí estoy. Bueno, imagínate que se baje el candidato presidencial, porque la verdad es que, bueno, en los otros dos casos no se identifican, aunque han dicho que hubo dos casos más. Pero sí se entiende su reacción, ¿eh? Porque es claro que lo ves en CISEN. Sí, claro. Pero también hay que entender que el gobierno, ¿estés o no de acuerdo con el gobierno? Totalmente. El gobierno tiene que tomar las medidas para también entender qué tan segura está el ambiente alrededor de cada candidato. No, y más en una... O sea, este país no se puede dar el lujo de otro colosacio. Y más en una situación tan delicada como la que está viviendo el país en estos tiempos. Sí, te gustaría a lo mejor en donde estriba un poco del enojo... Donde estamos tan... Confrontados. Confrontados y divididos. Te gustaría a lo mejor en donde estriba un poco del enojo es, en términos personales, o a quienes nos han asaltado, a quienes hemos sufrido algún tipo de inseguridad en este país, es, pues deberíamos de estar seguros todos, y no ocupando, digamos, servidores públicos para cuidar en específico... Discrepo de ti totalmente. Porque un candidato a la presidencia... No es igual que nosotros. No es cualquier ciudadano. Tienes que cuidar, aunque se trate del bronco. Pero ese es el enojo. Al que menos votos va a ganar... Es porque no nos cuidan a todos. Y no lo estás cuidando. Estás analizando y estudiando el ambiente que lo está rodeando. A ver, denme chance, denme chance. Yo siento que hay un problema. Digo, después de anoche... No creo que sea lo mismo una investigación policíaca que una investigación de inteligencia. Sí, son dos cosas diferentes. Yo creo que son dos cosas diferentes. La investigación de inteligencia, y creo que aquí Luis Miguel es por donde iba su comentario, ahí sí hay seguridad nacional, ahí sí tú no tienes por qué divulgar ni dar a conocer algo que probablemente ponga en riesgo a tu país. Únicamente lo tienes que dar a conocer a las partes involucradas que pueden neutralizar eso que representa una amenaza para el país. Y por otro lado está la investigación policíaca. Hay una película que ahorita está en cartelera que les recomiendo mucho que vayan a ver, que se llama The Post, The Washington Post. Ah, que te gustó mucho. Que me gustó mucho. Que trata de unos documentos de Vietnam que en la época de Nixon no se sabía si se iban a publicar o no se iban a publicar, porque era información que tenía que ver con seguridad nacional. Y era información además muy valiosa en cuanto al tema de la libertad de expresión y el conocimiento de esta información por parte de todos los ciudadanos. Entonces, allí es donde está el filo que decía Luis Miguel. Una cosa es una investigación policíaca y otra cosa es un tema de seguridad nacional. Hay una dimensión que aparece mucho en esta confrontación entre Alfonso Navarrete, el presidente secretario de Gobernación Ricardo Naya, y es la desconfianza. Es decir, hay desconfianza mutua. Me parece que... Tenemos que subir ese nivel un poco, ¿no? Al final sí creo que a todos les conviene que los candidatos estén seguros. No nos podemos atrompear en este país, porque es muy peligroso. Ya de por sí lo que hace López Obrador es poner en tela de juicio todas las instituciones, que es lo mismo que está haciendo Trump en su país. ¡Gracias!